¡Suscríbete! Buenos días pues, me siento gracias a Dios todo bien, como siempre lo doy gracias al Señor Jesucristo, como dice, venir desde largo pues hasta acá a Managua y como dice, hacemos todo lo posible en llegar bien para presentarlo aquí en el campo de terreno y hacer el trabajo pues que nuestros jefes lo tienen, que lo están dirigiendo pues lo que tenemos que hacer el día ocupen o bolearlo o bolearlo de largo y hacer el trabajo lo que es de, ya lo de la física. Bueno, pues ellos agarran un poquito de fuerza, pues mucha fuerza y también yo agarro también fuerza porque somos compañeros y como dice aquí, nadie se desea lo malo, es decir, que aquel está esto, nadie, hay crítica, estamos trabajando en conjunto y hay que ayudarlo pues, uno se ayuda uno a otro y yo me animo más pues, como dice, el brazo se siente más saludable cuando el compañero pues está mirando a uno cuando está haciendo golpén y está diciéndole pues que el picheo está bien, está esto, está todo está bien, entonces uno, como dice la adrenalina, uno le quita, como dice, todo, 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 y se enfoca más uno para hacer golpén lo más bonito que se pueda. Bueno, pues sabe que es una responsabilidad muy buena y gracias pues si lo mencionó o lo dijo, me siento como dice agradecido porque es algo que, como dice, cuentan conmigo al día, a la hora que se llegue a hacer mi trabajo y como dice el fanático también, la familia, orgullosa, yo me siento orgulloso también por la invitación que me están haciendo, como dice, contaron otro año más en la selección y bueno, y yo me enfoco, como dice, a trabajar fuerte para que el día que se llegue, dar lo mejor en el terreno. Bueno, pues emocionante porque, sabe, ya, como dice Pichao, son mucha gente también, como dice, en las ligas profesionales, en el Pomares, y yo sé que, como dice, es un estadio nuevo, es algo que todo el mundo está con la mente, que quiere conocer, yo sinceramente, yo quiero conocer, como dice, está cerca, puede que yo pudiera conocer, puede ir a ver por fuera, pero por dentro ya algo diferente, no es lo mismo estar adentro que estar afuera, y yo sé que todo el mundo espera ese día, como el fanático, entrar, abrir la puerta y entrar todo en su silla, bien cómodo, y nosotros también como peloteros, bien cómodos, y esperar ese día para estar en el terreno y dar mucho, 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 mucho lo mejor en el terreno para satisfacer al fanático y darle, como dice, un buen juego y salir contento todo. Cuanto a sus lanzamientos, ¿qué es lo que sentís que todavía te falta solidificar o en qué te sentís bien? Bueno, todo está bien, lo único es, como dice, en el guante, que a veces uno, como dice, lo pone vago, se pierde, donde uno tiene que, tiene como el cacha que le ayuda a uno, que es lo que dice que el guante lo estoy dejando medio abajo, y lo que tengo que hacerlo es de frente a lado, para acá atrás, que como dice un manillo que uno tiene, para el picheo, no fallarlo, siempre terminarlo adelante, y eso es lo que uno le ayuda, pues, cuando te mides a otras personas que te están cayendo, lo malo que estás haciendo, para, yo, como dice, enfocarme, más como lo estoy haciendo, para corregirme el, 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 eso pequeño, cuando fallaron los picheos. Ay, papá, ya está. ¡Fuera! ¡Sí! ¡Eh! ¡Traíte el solido! ¡Voy, papá! ¡Volvete! ¡Oh! ¡Qué patita! ¡Mi hermano! ¡Qué ser mi hermano!